Se dio a conocer una revista especializada digital en béisbol, dio a conocer que el guaymense Jared Serna estuvo, bueno, ha sido ha sido ascendido en la en la liga, pues a clase A. Él es uno de los prospectos de los Yankees de Nueva York. Hay que citar, hay que decir que este joven oriundo de Guaymas, pues es ha estado destacando en las sucursales de los llamados mulos del Bronx, verdad? De los Yankees de Nueva York y ahora ha sido ascendido. La verdad que se le notan, se le ve que tiene amplias posibilidades. Este joven guaymense viene siendo pariente a mí, pues obviamente como tal, aparte como guaymense, siempre trato de ser orgulloso y presumir los valores que tenemos. En este caso también me anima, me impulsa el hecho de que haya un parentesco, por supuesto, verdad? También decir que este logro, este joven está siendo considerado en la revista digital Cuarto VAT MX con un gran prospecto que fue promovido ya a Tampa Tarpons, sucursal clase A de los Yankees de Nueva York para esta temporada dos mil veintitrés. Con tan solo veinte años de edad, el oriundo de Guaymas mantiene paso firme para llegar a grandes ligas, dice en este espacio informativo donde se le reconoce pues sus aptitudes para el llamado rey de los deportes. Jared Serna, el de la cantera, ahí está pues con posibilidades de trascender, repito, en el ritmo y además, pues en un equipo que es histórico, los Yankees de Nueva York, no es cualquier cosa.